A mí me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes para entregar diferentes instrumentos a diferentes grupos musicales de diferentes municipios y los trajes de danza tanto para mujer como para hombre de estos diferentes grupos de danza. Yo quiero que en mi periodo de gobierno crezca mucho el tema del arte y la cultura porque creo que es la forma de poder sensibilizar a la sociedad, de sacar de los vicios a muchos jóvenes. Con estas acciones fortalecemos nuestra casa al rescatar los bailes tradicionales de Durango. Las seis agrupaciones de danza que hoy nos acompañan mantienen viva la esencia de esta bendita tierra. Hoy no solamente entregamos recursos, entregamos también oportunidades para que nuestras tradiciones sigan floreciendo. Gracias por ser parte fundamental de esto, de nuestro pasado, presente y futuro y sigamos construyendo un Durango orgulloso de nuestras raíces. Hoy con este programa Los Rismos de mi Tierra, donde se benefician en este momento a ocho municipios y agrupaciones de todas estas comunidades, se suma a una primera parte que hicimos el año pasado, que en su conjunto está entregando no el dinero que se entrega, sino la oportunidad para que muchos jóvenes, niños, niñas y adolescentes puedan continuar haciendo difusión de lo que los hace sentirse duranguenses, del patrimonio. Y yo espero que el año que entra podamos hablar de miles, de miles de entregas en un evento que podamos hacer, porque le quiero meter mucho a lo que es el arte, la cultura, el baile, el deporte, porque creo que nos transforma nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!